Y seguimos en SBC Hoy con nuestra sesión al día, una de las sesiones más esperadas todos los domingos, porque ustedes pueden llamar y decirnos su opinión. Y hoy queremos hablar, señor Zamboy, de esta situación que está pasando en Venezuela. Esto es una especie de, nacionalmente, una indignación de todos los países. Tres días sin luz en toda la región venezolana. Muertos, enfermos, comidas dañadas, hospitales sin funcionar. ¿Qué piensa usted de todo esto? De nuevo, muy buenas tardes al público. Mira, de Llanera, Nicolás Maduro, que dice que el presidente de Venezuela, atribuyó al gobierno de Estados Unidos el apagón que se registra en la acción sudamericana del jueves pasado. Dicen que es un ataque. Ya, el socialismo y el comunismo no encuentran que inventar. Ahora es una guerra eléctrica. Ahora es una guerra eléctrica. Ahora es una guerra eléctrica. Según dice el presidente Maduro. Un pajarito se lo dijo. Es un ataque cibernético, dice él. Cibernético de los Estados Unidos. Maduro dijo que el apagón se dio un ataque cibernético contra la línea de transmisión de tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos. Oígase eso. El presidente venezolano agregó que estos ataques son del tipo electromagnético. ¿Y cómo es que se realizan estos ataques, según Maduro? Habría que preguntar al presidente Maduro. Y fueron dirigidos a las líneas de transmisión de acuerdo con el canal de Telesur. O sea, cada línea fue intersectada en sus canales y entonces le dejaron caer una descarga eléctrica para así entonces tumbar todo el sistema. Pero los expertos dicen que eso se atribuye básicamente al descuido y a la corrupción existente. Lo que pasa es que ellos se han preocupado más por robarse los cuartos de Venezuela. Tienen que dar el servicio que deben dársela a las líneas. Si una planta usted no le da mantenimiento. A cualquier cosa que usted no le da mantenimiento. Yo tengo una computadora ahí que ya está la pobre. Que hace la cosa cuando le da la gana. Y el ingeniero me dice, mire, compre un polvo, cosa de eso, qué sé yo qué, para arreglar. Y si no se hace, va a seguir igual. Definitivamente. Imagínese un país donde no hay mantenimiento de ningún tipo. Y así es todo en la vida, en su vida personal. Si usted tiene un carro y usted no lo atiende, sucede lo mismo. ¿Me entienden? Pero estas cosas que está diciendo el presidente Maduro, que ya no encuentra aquí inventadas. Eso es como se dice en algo de Pueblo Erucho. Son pendejadas. Excusas baratas. Y realmente esto es preocupante de manera internacional. Ya ha habido más de 14 muertos en los hospitales. Escuché la de una muchacha que tuvo un aborto natural. Y tiene el feto dentro de ella por casi un día. Porque no hay luz en ningún hospital. Imagínese una situación, no hay transporte porque el metro no está funcionando. Entonces lo que dicen, los autobuses del gobierno lo usan para las marchas. ¿Por qué no lo usan en una situación donde hay una crisis nacional? La gente está caminando kilómetros para llegar a sus casas. Porque él quiere una Cuba en Venezuela tan sencillo como eso. O sea, yo no entiendo cuál es el ejemplo que ha dado Cuba, que no sea de pobreza. Y estamos hablando de 60 años de diferencia. Es decir, estamos en otros tiempos, en otras mentalidades. 60 años, señores, bajo la misma consigna. ¿Ok? Diciendo que el socialismo es lo mejor que hay. Y Cuba es un país maravilloso. Cuando tú vas a Cuba y sientes que estás metido en una película de los años 50. Porque es decir, todo funciona. Están apartados del mundo en todos los sentidos y de la tecnología. Entonces, pregúntese usted, público televidente, ¿qué hay de bueno en eso? No entiendo. Pero usted sabe, señor Zamboy, que una cosa preocupante es que muchas personas están demandando una intervención norteamericana. Lo que es preocupante, porque hay miles de niños y personas inocentes que... No creo que la intervención norteamericana se vaya a realizar por ahora. Se están agotando todos los canales. Después de ahí, ya sea otra cosa. Sigue con la otra noticia. Bueno, señores, otra noticia local que es bien preocupante y que ha indignado a mucha gente es el hecho del conductor que atropelló al famoso DJ de la mega, Jean Paul Guerrero. DJ Paul. No sé si la gente recuerda, hace alrededor de dos años que fue atropellado y abandonado en medio de una calle en Brooklyn. Este señor, Kevin Osorio, llegó a un acuerdo que le permitirá evadir la cárcel. El señor que lo atropelló, ya que fue condenado a cinco años de libertad condicional y cien horas de servicio comunitario solamente, es decir, libre para irse a su casa. El locutor de origen ecuatoriano fue atropellado mientras cruzaba la calle cerca de la avenida Chuffey y Jamaica en Brooklyn. Osorio se dio a la fuga y fue arrestado meses después. Imagínese esta situación. La cuestión es que tengo entendido que él ocultó información, ocultó la evidencia, ocultó el carro que él evidencia. Y dijo un sinnúmero de cosas. Y abandonó a este muchacho como un animal en plena calle y se dio a la fuga. Tal vez si ese muchacho hubiera recibido asistencia médica al instante, hoy no estaría muerto. Una estrella de la radio de origen ecuatoriano, un muchacho con un futuro brillante. Y este señor va a ir para su casa. Se declaró culpable y se acabó. ¿Pero qué opina el público de toda esta situación? Como decían, pueden llamar en cualquier momento y dar su opinión sobre estas cosas que estamos tratando aquí. Porque es decir, a cualquiera definitivamente queremos saber la opinión de la gente. Porque a cualquiera, a usted, a mí, a cualquiera, a cualquier hijo suyo familiar puede cruzar por una calle. Es decir, si no hay una justicia para esto, ¿cualquiera puede usar esto como una excusa para matar a otro? Esto es increíble e impresionante. Otras... Lo malo es que, mire, a cualquiera le ocurre un accidente. Yo manejo, usted maneja. Usted tiene un accidente y usted le da, ¿cómo se llama por ahí, un tablazo a una persona? Parece. Claro. Usted es lo que más van a poner un ticket. Si está tomándola por un DVY. De ahí no va a pasar la cosa. Pero al usted irse... Es un crimen. Ya la situación se complica. No sé cómo este señor logró ese acuerdo. Pero... Y que la gente se pierda en eso. Lo que usted dice, si usted se detiene, usted lo va a dar tal vez a arrestar por unas cuantas horas, a averiguar lo que pasó, pero usted se va para su casa como una persona que hizo lo que debe hacer cualquier ser humano. Pero cuando usted escapa, hay cámaras, aquí hay cámaras en todas las esquinas. A usted, tarde o temprano, usted lo va a agarrar. Entonces, lo va a agarrar como un criminal. Y va a estar la gente pidiendo en televisión que se entregue ese criminal. Entonces, las cosas son muchísimo peores. Mira, le decía yo a la persona con que yo la confundí al principio del programa... A nuestra productora, a Indira Baez. A Indira Baez, mi esposita. Que la gente no entiende que en Estados Unidos, en cada esquina... Oye, en cada esquina hay una cámara. Eso es verdad. En cada semáforo es una cámara. Que ya los hechos que usted hacía no lo puede hacer. Déjese hacerse vaina. Y haga las cosas, por fin, como se deben hacer, bien hechas. No piense que no lo van a detectar en un edificio. No piense que no lo van a detectar en un bema. No piense que no lo van a detectar en un parque. No piense que no lo van a detectar en la calle. Donde quiera que usted vaya en la cámara. Y eso es en todo, señores. La vida, nada se esconde bajo el Señor. Todo lo que usted piensa que no lo vio, cuando usted viene a ver, había una cámara de la esquina que usted menos imaginó. Se parece el video a usted que se fue a virar. De la señora que se pegó de la leche la semana pasada. Que pensaba que no la estaba viendo a nadie. Señores, y otro tema. Hay muchas noticias tristes. Y déjenos saber qué piensan de estas cosas. De lo que está pasando. Esta crisis horrible que está pasando. Señores, en Venezuela, donde la gente se está muriendo de hambre. Y ahora tres días sin luz. Tres días sin luz en una nación completa. Imagínese eso. Los alimentos dañándose. La gente que necesita atención médica. Imagínese. Toda la gente que está con diálisis se ha muerto. Ya se han muerto 15 personas muriéndose en un país. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe. Vivimos la semana pasada estas imágenes de la gente comiendo de la basura. Imagínese, Dios mío. Que Dios se agarre. Que Dios tenga piedad del pueblo venezolano. Eso es lo que pedimos. Que se haga algo. Que se haga algo. Porque es decir, con Maduro hay que hacer algo, señores. Eso no hay. Ahí no hay vuelta. A la esquina. Esa situación hay que terminarla y ya. Otra tragedia que nos agobia a nivel mundial es el avión que se estrelló anoche. El avión de la compañía aérea de Etiopía. Donde uno de los aviones procedentes de la capital de Adi, Abeba, destino a Nairobi, se estrelló la mañana de este domingo. En el avión viajaban 149 pasajeros de 33 países y 8 miembros de la tripulación. También habían 8 americanos norteamericanos que murieron. Según un portavoz de la aerolínea, el suceso ocurrió exactamente a las 8.44 de la mañana. El primer ministro de Etiopía envió sus condolencias a los familiares a través de su cuenta en Twitter. Esto es, señores, qué cosa tan horrible. 149 personas que no estaban supuestos a morirse. Estas tragedias siempre nos llenan al mundo de dolor. Es muy lamentable. Y vio que esta mañana justo en el aeropuerto de Newark también tuvimos una situación bien que llenó a las personas de miedo. Hubo un presunto fuego en un vuelo que llegaba y tuvieron que hacer un eternizaje de emergencia. Aquí mismo, a la vuelta de la esquina de nosotros, donde la gente se tuvo que tirar por los deslizaderos de las ventanas. Porque, imagínense, no sabía lo que iba a pasar. Son situaciones que realmente... Cuando uno se monta en un avión y que uno no sabe, ¿samboy? No, usted simplemente sabe que se montó. Después de ahí, depende del piloto. Uno, bueno, a ahorrar todos los padres nuestros, exactamente. Depende del piloto, depende de la voluntad de Dios. Porque el que se monta en un avión no sabe. Uno que ya viaja a todos los países todos los días. Eso que diga, agarrarse a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pueden, no puedo dejar todos ellos. Pero mira, déjame decirte que el que viaja a tener una guagua está predispuesto a todo. Pero los aviones, Dios mío, tú sabes lo que siento, 49 personas inocentes que no sabían que ese era su destino, se montan en ese avión y perecer. Pero hay que seguir... Noticias trágicas, señor Samboy. Hay que seguir viviendo. Claro, en medio de tantas noticias trágicas y difíciles, hay una noticia en el mundo del entretenimiento, que yo no sé si usted quiere que traigamos aquí, pero eso está acaparando todas las redes sociales. Sí, mira, Teyanira, como dije en un principio del programa, la muerte de Anthony Río ha dejado a República Dominicana con un vacío tremendo. Claro, claro. Eso, eso, eso definitivamente. Una persona, un hombre que su único defecto fue simple y llanamente hacer muchas canciones bellas. Yo no, tener hijos por todas las esquinas. Yo no dije nada, tener hijos por todas las esquinas, tenemos una persona en línea. Eso no es, eso no es pecado. Eso no es pecado, ¿verdad? Son mucho más las bondades. Eso definitivamente, y la alegría que trajo al mundo. ¿Cuál es la llamada? Sí, ¿de dónde nos llaman? ¿Quién está en la línea? Señora, estamos esperando aquí que toque el tema también de la reforma Dominicana, cómo es que esto va a pasar, porque estamos, aquí los que estamos en un estado unido, pensamos, caramba, que a ver si se encuentran, vas a ver, a ver si estos niños santos de la torcha se den cuenta es que la situación le está bien. Buenas tardes. Gracias. ¿La situación mencionó en la República Dominicana? Sí, pero esa la mencionamos a cada rato aquí. ¿La situación de la delincuencia? Bueno, ese es el padre nuestro de cada día en la República Dominicana. ¿Delincuencia? Oye, delincuencia, corrupción e impunidad son temas que aquí tratamos. Y son temas que no se acaban en la República Dominicana. Quiere que ver casi toda la semana. Sí, sí, sí. Y en cuanto al día de hoy, espérense ahí que todavía el programa recibe. Todavía, todavía vienen muchas cosas por ahí. Señor Zamboy, pero a mí no me gusta el chisme, pero ¿usted supe que le dieron el anillo de matrimonio ya? No. Ay, Jennifer López. ¿Y él? Alex Rodríguez le entregó, señores, el anillo. Esto no es noticia del día, pero está en todas las redes. Se decidió. Se decidió. El anillo es para allá del mío. Pasó. Sí, sí, le entregó finalmente. Se ve que le venga la hija. Pasó la prueba. Le dio nada más y nada menos que el príncipe de Alex Rodríguez, su anillo de matrimonio. El cuarto anillo que recibe esta diva del Bronx. Una mujer, señores, que tremenda empresaria, tremenda fajadora, no está ahí esperando que nadie le dé, ni dedicada a extorsionar caballeros, sino que está trabajando durísimo, trabajando durísimo por crearse su imperio. Claro, claro que sí, como debe ser. Es decir, que felicitaciones, señores, de parte de ese oeste hoy a Jennifer López. Es que su obra es un príncipe. Yo estoy emocionada. Yo estoy como que yo voy a irlo, ya. Mis amigos, seguimos. Señores, y ahora seguimos. Como les decía, la cuestión de Antonio Ríos, señores. Seguimos, señores. El pueblo entero, República Dominicana entera, se ha volteado a hacer el homenaje a Antonio Ríos. También nosotros tenemos para ustedes lo siguiente. Adelante, señor director. Muchas gracias. Adelante, señor Dracado. Saludo.